Música ¿Qué es el señor para usted? Es mi sobrino, propio sobrino y vino hace tres días que vino a visitar y hoy día a las cinco, a las cuatro y media se levantó para regresar al retorno a la casa y dijo a la hamacas en Santa Marianita, entonces levantó dijo mija apúrate para irnos. A las cuatro y media estaba ya andando, dijo mija vamos rápido a la casa, me dice a mi, me dijo, ya vamos porque mi pueblo está en fiesta para que vengas colaborando, usted también hay, yo digo el tío no tengo tiempo, ahí me dice, bueno pues si no quieres bailar yo voy a bailar, me dijo, entonces ya vino saliendo pues ya esperar carro para irse al bus y yo como ya era a las cuatro, cuatro, cuarenta y cinco, vuelta volví a acostarme, volví a acostarme y ya me quedaba dormido, cuando otra vez dice, tía, dice, mi esposo se desmayó, ahí vengo yo vuelta a verle y cuando ya le vi el pulso ya no tenía nada. ¿A qué horas fue más o menos? Ah, era a las cinco y media por ahí. ¿Tiene algún problema de salud o algo? No, nada de eso. ¿Era sano? Era sano. ¿Cuántos años ha dado más o menos? ¿Mandé? ¿Cuántos años tiene? Treinta y cinco años, no, mija, treinta y siete años antes. ¿Está casado con hijos? Sí, tiene seis hijitos, ella es la mujer, estaba con toda la mujer, con la mujer estaba. ¿Y son menores de edad los niños? Sí, menores de edad. ¿Cómo se llama el señor? El señor se llama, este, ¿cómo se llama, mija? Salvador Yangura. Salvador Yangura. Salvador Yangura. Sí. Quedan en orfandad los niños, chiquitos. Sí, queda con la mamá y con la familia, eso es todo. Hemos acudido acá al sector del kilómetro 4 de la vía Puyo Macas, de donde podemos constatar la presencia de un cadáver de sexo masculino que se encuentra recostado en la parada de buses. Entonces, los familiares, la esposa, refiere que estaban retirándose de la zona, puesto que tienen familiares de aquí, aproximadamente a unos 50 metros del lugar, donde se estaban retirando ya a su domicilio. Habían venido a realizar una visita familiar y aproximadamente entre las 5 y media, 6 de la mañana, estaban esperando el bus para dirigirse hasta la provincia de Morona, Santiago, de donde son oriundos. En tanto, se encontraba descansando el señor y de manera intempestiva, sin motivo alguno, el señor se levanta y algún tipo de golpe parece que ha recibido en uno de los filos de la banca. Y pierde el conocimiento y posteriormente llegan los bomberos del ECU-911 y constatan que ha fallecido el señor. Hay que realizar la autopsia de ley correspondiente para establecer la causa de la muerte y descartar cualquier tipo de muerte violenta. De lo que vemos, de lo que verificamos externamente, no existen signos de violencia en el cadáver. El señor aparentemente ha estado descansando y ese es el trámite que vamos a realizar y aquí vamos a trasladar el cadáver hasta la morgue. Y el perito forense será quien determine cuál ha sido su causa de la muerte. Pero si abre, se instaura una investigación. En tanto tengamos el resultado de la autopsia, veremos si hay algún tipo de signo de violencia en el cadáver. Si es necesario y ese es el resultado de la autopsia, dependerá la correspondiente investigación. Gracias. 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 Gracias.